Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang clásico que se convirtió en imán y menos que en una pick-up y bueno, como sabemos con el look de un Shelby GT350 pero con una cama de carga en la parte posterior esta curiosa y extraña combinación se vendió recientemente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los modelos clásicos del Mustang de los 1960 son siempre una compra bastante codiciada especialmente si son modelos bastante cuidados o unidades especialmente que no se vean mucho en este segundo grupo se podría incluir a este curioso Mustang, aunque es algo más complicado que eso porque esta unidad, ya que esta unidad de 1966 se transformó en algún momento de su vida en una especie de pick-up que convierte a una unidad que podría ser bastante común en una pieza completamente rara que podría llamar la atención de algún excéntrico coleccionista o al menos un fanático de los Mustang con necesidades profesionales bueno, según explica el sitio web Green & Trailer en su anuncio de venta, cuyo enlace se encuentra aquí este coche recibió su conversión a pick-up hace ya mucho tiempo, aunque no hay detalles más allá que el trasplante que pueda haberse adaptado bastante bien a una carrocería que para llamar mucho más la atención posee una pintura de color rojo con franjas blancas al estilo de un GT350 capó con toma de aire, un gran labio frontal y llantas deportivas en su sección interior sí que no se oculta que en realidad en sus inicios al menos este Mustang era un modelo completamente común ahí se encuentra unos asientos tipo banqueta con cuero negro aparentemente bien conservados y un volante madera que también es deportivo no puede asegurarse lo mismo de la parte detrás de los asientos que deja a la vista el evidente paso del tiempo bueno, por su lado a nivel mecánico este modelo posee un profulsor tipo V8 de 289 pulgadas cúbicas que va conectado a una caja de transmisión automática de tres marchas y cuya potencia y tiene como potencia 275 cb y como par máximo 432 nm eso sí, su odómetro asegura que sólo tiene 24.140 kilómetros aunque al poseer solamente 5 dígitos seguramente su kilómetroaje real sea bastante superior bueno, una fórmula que efectivamente no es tan deportiva como quiera aparentar y tampoco parece presumir de un estado apto para coleccionistas aunque no se puede negar que su nueva parte posterior le da un extra de practicidad y un estilo único de hecho su nuevo propietario se lo llevó con un precio de apenas 15 mil dólares es algo así como 11 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao